Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, hoy os quería traer unas partidillas de Magic Arena con los nuevos mazos de Historic, no sé si sabéis que acaba de ser Historic Anthology 4, bueno lo estuvimos comentando, y Historic Anthology 4 nos ha traído un montón de cartas nuevas muy interesantes, si queremos hacer como digo unas partidas con los nuevos mazos, pero no va a ser posible porque fijaos, la tienda está bloqueada, la maestría está bloqueada, juegas una partida o mejor dicho intentas jugar una partida y se cae el servidor, no puedes jugar, es decir, está ahora mismo Magic Arena impracticable desde que introdujeron ayer el nuevo parche con la nueva colección de cartas, que bueno, por si no sabéis exactamente a qué me refiero, aunque ya hice un vídeo el pasado lunes hablando de Historic Anthology 4, os lo muestro aquí en mi colección, podéis ir a vuestra colección también, comprobarlo, y si habéis comprado ya con 4000 gemas esa nueva colección, que es una colección especial de 25 cartas llamada Historic Anthology 4, porque sí, es la cuarta que sacan, pues la podréis ver, 4000 gemas o 25000 de oro, un pack de 25 cartas, el cual si compráis os dan 4 copias de cada una de esas cuartas, veis esto de cada una de esas cartas, esto es a lo que me refería, desde ayer Magic Arena está injugable, se caen las partidas, no carga las pantallas, a veces no funcionan algunas cosas del juego, como por ejemplo la maestría o la tienda, y de hecho mi idea era grabar unas partidas como siempre, como hacemos siempre, pero no va a ser posible, como estáis pudiendo ver ahora mismo en pantalla, que se queda ahí totalmente bloqueado. Voy a cerrar la aplicación y la voy a volver a encender desde cero, para que lo intentemos de nuevo, y estos son los problemas que os estaba, este es el tracker, por cierto, el tracker de MTG Assistant, que me da información de las partidas, del juego, etcétera, etcétera, que estamos jugando, y bueno, vamos a darnos casi, casi iba a decir, pues por rendidos, ¿no?, con el tema de Magic Arena. Venga va, volvemos a cargar la aplicación, y a ver si esta vez conseguimos que funcione, para que veamos esas 25 cartas de las cuales ya os he hablado. Ha habido mucha polémica con estas 25 cartas, porque de las 25, jugables jugables en histórico son como mucho 5 o 6, y las otras 18, 19, 20 cartas, son bastante de relleno, bastante malas y no aportan nada. De hecho, la gente está diciendo que es el peor Historic Antrogy 4 de los que han salido hasta ahora. Luego, por otro lado, algunas cartas de Historic Antrogy 4 no las sacaron cuando debieron sacarlas, que fue en Calades Remastered, Ammon Cat Remastered, no sacaron esas cartas en las colecciones, y no las han sacado ahora con este pack de, como digo, 4000 gemas, que son 20 o 25 euros, depende de la forma que utilices para comprarlas, y lo que iba a mostraros, a ver si ahora por fin podemos hacerlo, y va a ser un vídeo más relajado, me parece a mí, porque Magic Arena no está muy para la labor. Vale, estamos en mi colección, y dentro de la colección en Histórico, Antología Histórica 4, ahí la tenemos delante. Estas son las 25 cartas de las que os estaba hablando. Quizá la más llamativa es Sombra de la Muerte, al menos es la que más ha dado que hablar, pero luego también Experto Filo Llama va a dar lugar a estrategias monorrojas agresivas, o Rakdos agresivas, o de ciclo, quizás también en Histórico, ojalá. La otra carta sí más potente, y luego por último, Estatuas Inspiradoras, que va a dar lugar a mazos de combo con artefactos casi seguro. Y luego yo metería también, estas son las más importantes, las tres que os he mencionado van a dar lugar a mazos casi seguro. Luego algunas cartas con potencial, como puede ser la Inspectora Thraven, que es bastante buena, una carta con ventaja de cartas en sí misma, con investigar al entrar en juego. Declaración en piedra, que es una carta que va a ver algo de juego seguro en banquillos, o si el metajuego lo requiere, dependiendo de los emparajamientos. Cartas llamativas, como el otro cangrejo más de Deké, o en este caso, Nevado, junto al sueño de Marid Lake, otra carta nevada. Y, por supuesto, el nexo de Poliast y Tirantes. Bueno, como no voy a poder jugar las partidas, porque como podéis ver, Magic Arena no está funcionando, lo que os voy a mostrar son dos mazos muy interesantes, Orthop Shadow y Rakdos Shadow. Dos mazos inspirados precisamente en la carta que os estaba diciendo. La Sombra de la Muerte, Death's Shadow en inglés. La Sombra de la Muerte, una carta que en su momento, cuando salió originalmente, en la Zendikar original, hace ya muchísimos años, fue bastante infravalorada y quedó olvidada durante años, hasta que, con el paso del tiempo, acabó siendo una de las mejores cartas y más jugadas de Modern. Ese formato que no existe en Magic Arena, pero que sí en Magic Físico. Ahora nos la han vuelto a traer aquí a Magic Arena, para formato histórico, y precisamente hace 4 o 5 meses, salió otra carta muy similar a esta en Magic Arena, que es el Azote de las Erroruinas, que yo, por cierto, he jugado bastante esta carta. Si veis mis directos, me la habréis visto jugar bastante. Aquí también hice un par de vídeos dedicados a ella. Y es una carta que tenía un cierto espíritu similar, que su fuerza y resistencia dependía de la cantidad total de vidas de los jugadores, de ambos jugadores en este caso. Y esto es de tus vidas. El caso es que son dos criaturas con un funcionamiento similar, que cuantas menos vidas tienes tú o el rival, en el caso de la Azote de las Erroruinas, más pegan, más grandes son. Así que la idea es tener muy poquitas vidas, 3, 4 o 5 vidas, lo suficiente para no morirte, y tener por un mana negro nada más, pues una sombra de la muerte lo más grande posible, pues un 8-8, un 10-10 o algo por el estilo, ¿no? Y ganar en un par de ataques con ella. Vale, entonces, como digo, os voy a mostrar dos mazos. Este primero que os voy a mostrar es Orthop, con blanco, por tanto, blanco-negro, ¿no? Que lleva de compañero Lurrus. Este en concreto, y el rojo-negro que os voy a mostrar a continuación, estas dos versiones, las he sacado directamente de Andrea Mengucci, el famoso jugador italiano que ha hecho estas dos propuestas. Y él decía que lo ha estado probando en tres colores, el mazo, y dice que pierde demasiada esta habilidad de mana. Al no haber Fetchlands, es decir, tierras buscadoras de las buenas, que sí que hay en Modern y aquí en Magic Arena todavía no tenemos, de momento, el mazo con tres colores pierde estabilidad y que lo prefiere con dos colores. De todas maneras es muy pronto, la colección lleva un día entre nosotros, o sea que estos mazos yo creo que evolucionarán. Ahora mismo los he estado probando yo también, los dos, Orthop y Rakdos, lo que he podido jugar, y me ha parecido que efectivamente están un poquito por debajo del nivel del metajuego. Así que yo os diría que están bien para empezar, son un buen punto de partida, probadlos, jugadlos. Os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción, como siempre, el listado de los dos mazos, pero que todavía no es un mazo pulido. Yo creo que son estas dos versiones un poco agro. Creo que la sombra de la muerte triunfará más en control, ya os lo digo. Vale, hay una parte que es la de color negro, que es común a los dos listados que os voy a comentar. Pues eso, las sombras de la muerte, azote de las aeroruinas, y luego cartas buenas, por ejemplo, con sinergia de perder vidas, quiero decir, porque cuantas más vidas pierdes, más grande es la de Sado, la sombra de la muerte, como es el caso de confiscar pensamientos. Por supuesto, el mazo lleva las ocho tierras de Zendikar, que para entrar en juego enderezadas tienes que pagar tres vidas, y luego tienen otra parte de conjuro que puede ser incluso jugable. Y la versión blanca, la versión blanca que es a lo que iba, ¿vale? Esta versión con blanco te aporta tácticas desesperadas, que es un buen removal que te puede hacer perder un montón de vidas. Vanguardia de Adanto, esta carta es crucial, es un buen bicho, muy bueno para mazos agresivos, que además te permite pagar todas las vidas que quieras. Puedes pagar cuatro, ocho, doce, dieciséis vidas si quieres de golpe, y si pagas dieciséis vidas de golpe con esta Vanguardia de Adanto, automáticamente la Sombra de la Muerte se convierte en un 9-9, ¿no? En ese momento. O sea, que bastante potente la combinación de Vanguardia de Adanto y Sombra de la Muerte. Y luego también el blanco, bueno, pues guardiaespaldas intrépida para proteger a tus criaturas que son bastante importantes. Eso es lo que te aporta el color blanco. Por cierto, una pena, ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que a ver si ponen filtros, o digamos, sí, filtros para poder ordenar tu mazo por colores, por coste de mana convertido, por tipos de carta, ¿vale? Me gustaría poder separar las cartas blancas por un lado y las negras por otro, pero no hay un filtro. Hay varios filtros, pero no hay un filtro que te ordene por columnas los diferentes tipos de cartas. Bueno, pues esta es la primera versión que os quería comentar, la versión blanca-negra, os la dejo con el banquillo. Ya digo, Andrea Mengucci es el valedor de este mazo, es el que lo ha propuesto, así que tiene bastante credibilidad, bastante valor. Y luego la otra versión, la versión Rakdos, que también la ha colocado en su Twitter Andrea Mengucci, pues lo mismo, lleva las ocho tierras roja-negras que hay que pagar tres vidas para que entren en juego, te interesa perder vidas. Las sombras de la muerte y los azotes de las aeroruinas y el resto de cartas, como veis, pues son las mismas. Caballero de la Legión de Ébano, que no lo comenté antes, que tiene sinergia, si pierdes cuatro vidas en un turno, se le pone un contador más uno más uno al final del turno. Así que no lo comenté, pero vamos, Caballero de la Legión de Ébano también funciona bien en este tipo de mazo, confiscar pensamientos para perder más vidas, ser el jefe de sangre como Removal, y lo que es distinto en este mazo es la parte roja, respecto a la de antes que vimos con blanco. Creo que es mejor, creo que es, bueno, no es mejor, pero que cada una tiene sus virtudes. La versión con blanco tiene la opción de que puede pagar muchas vidas, con las vanguardias de tanto, por ejemplo, y hacer muy grandes tus criaturas, muy peligrosas. Esa es la parte blanca, la versión blanca, la versión con blanco tiene esa ventaja. Por cierto, las dos llevan lurros de compañero. La versión con rojo creo que tiene la ventaja de ser más agresiva. Va más a por la partida porque Mago Celedor de Almas es una carta que puede ganar partidas por sí misma, Arcanista de la Horda del Terror, lo mismo, y te permite rejugar hechizos del cementerio, y luego las chispas te hacen un poquito de abrir camino, o incluso hacer daños al oponente, o incluso a ti mismo, si quieres bajar tus vidas, ya volviéndonos un poco locos. Y esta es la otra versión, por cierto, que no lo he comentado, la otra versión, el pack de tierras, pack de tierras normal, pues bueno, pues llevas tus Shocklands, le has de pagar dos vidas para que entren enderezadas, llevas tus cartas modales de doble cara, rojas negras y blancas negras en el otro caso, y las tierras que no he comentado son los desiertos. Hay desiertos negros, rojos y hay blancos, que pagas una vida para que den maná de su color, y además que tienen una habilidad extra, pero lo importante es que te permiten pagar vidas, tú quieres perder vidas realmente con estos mazos. Actualmente yo creo que Histórico no favorece mucho que hagas este tipo de estrategias, porque es un formato muy agresivo, ahora mismo Histórico, tal como está, entonces pagar 10 o 12 o 15 vidas no parece la mejor decisión. Este tipo de mazos, tipo los mazos de Death's Shadow, de Sombra de la Muerte, creo que estarán mucho mejor cuando el metajuego cambie un poco, y el metajuego torne más hacia el control y hacia el combo, porque no te va a importar perder 10 o 15 vidas contra ellos, no te va a matar un mazo de control o un mazo de combo, porque te quedan 3 o 4 vidas. En cambio un mazo agresivo sí, sobre todo mazos monorrojos con chispas, por ejemplo, es un buen momento para jugar monorrojas de chispas, o mazos agresivos en general, o los mazos agros ya que se están jugando los de elfos y los de ángeles, como ya sabéis, ¿no? Así que bueno, estos dos mazos yo os recomiendo que los probéis, que veáis qué tal funcionan, intentéis pulirlos, y os los dejo debajo del vídeo en la descripción. Hay una tercera posibilidad de estos dos mazos que os he comentado, que no la tengo montada, que es la versión tricolor, la versión Mardu, roja, blanca, negra, intentando aprovechar un poco de todos los mundos. He visto por ahí, pero vamos, ya digo, la mezcla de todas esas cartas, y cómo empeorar la base de mana no compensa ese cambio, ¿no? Luego lo que también he visto por ahí es la versión de control. En Modern, los mazos que llevan Sombra de la Muerte son muy distintos, ¿vale? Porque hay muchísimas cartas en Modern que no existen en Magic Arena todavía y que no podemos jugar y por tanto el mazo no se puede hacer. Pero en Modern, la versión de Sombra de la Muerte que triunfa es la versión Grixis, roja, azul, negra, que es un mazo medio de control, medio agresivo, agresivo no es realmente, es un mazo de control. Es un mazo de control que sí, te puede matar en dos golpes, ¿vale? Porque evidentemente es lo que hace esta carta, pero es un mazo de control Grixis. Y he visto alguna versión por ahí, gente jugando la versión Grixis, pero me ha parecido incluso peor que estas dos versiones que os acabo de comentar, ¿vale? E incluso peor que la versión tricolor Mardu, roja, blanca, negra, que también os he comentado antes. Y nada más, hoy el vídeo queda así un poquito más corto, desgraciadamente, porque es que no se puede jugar a Magic Arena, está totalmente colapsado en los servidores. Bueno, colapsado en los servidores no están. Lo que está es el programa no funcionando, no se comunica bien con los servidores y no se pueden jugar partidas, da fallos, se cae, empates, o sea, empates de estos que te pone empate. Estás jugando en medio de una partida y de repente empate y no puedes jugar. Así que nos quedamos de momento con esta idea, ¿de acuerdo? Que os dejo debajo del vídeo en la descripción. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!